Hermanos y hermanas, qué felicidad es estar aquí en la presencia del Señor y con ustedes en este hermoso sábado. ¿Cuántos estamos felices de estar en la presencia de nuestro Señor esta mañana? Amén. Seguimos en el tema de He aquí el Cordero, Jesús como Cordero de Dios. Ya hablamos hace algunos sábados sobre He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La semana pasada hablamos sobre Jesús como Cordero allá en el Jardín del Edén. La siguiente vez donde encontramos a Jesús como Cordero en la Biblia, se encuentra en el libro de Génesis con la historia del Cordero Abránico. Dice sencillamente la palabra del Señor que Jesús como Cordero de Dios nos va a mostrar hoy. Hoy vamos a entender para terminar que Dios es más grande de lo que pensábamos y de que este mismo Dios se aman a sí mismo con un amor eterno. Antes de entender que Dios nos ama a nosotros, hay que entender que Dios se ama a sí mismos. Porque esta historia del Padre que sacrifica al Hijo, nos muestra de ese amor que el Padre tiene al Hijo. Y hay que entender el amor que Dios se tiene entre sí como comunidad, pluralidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero también, punto 2, vamos a entender hoy que Dios nos ama a nosotros más que lo que Él se ama a sí mismo. Y si podemos entender ese amor tan grande que Dios tiene para sí mismo, es lo que vamos a aprender en esta hermosa serie. Y les invito a que abran sus Biblias conmigo al libro de Génesis y aquí capítulo 22. Génesis capítulo 22, comenzando con el versículo de una vez, con el versículo 1. Génesis 22.1. Dice la palabra del Señor en el primer libro de la Biblia, capítulo 22 de Génesis, versículo 1. También una bienvenida a los que nos ven por las redes sociales. Dios los bendiga, gracias por acompañarnos esta mañana. 22.1 de Génesis dice, aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Morí. Y ofrécelo allí, en holocausto, sobre uno de los montes, que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre los lomos de su hijo Isaac, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos, juntos. Entonces habló Isaac, cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí, a sus espaldas, un carnero trabado. Dicemos de ti, Señor, de ti danos tu santo espíritu. Ayúdanos a entender esta maravillosa verdad, en tu santo nombre. Amén. Después de estas cosas, vino Dios una noche a Abraham y le dijo, vamos a hacer un pacto tú y yo, salve afuera. Salió afuera. Sí, Señor, aquí estoy. Mijo, cuente cuántas estrellas hay. De uno en uno, de cien en cien, de millón en millón, no importa. Si puedes contar cuántas hay, así te... Y le dice a la esposa, Dios dijo, ya, a concebir. Y comienza a reírse ella. Ustedes dicen, yo de noventa. ¿Dónde están los fireworks? ¿Dónde están las lagartijas? ¿Dónde están los lagartijas? ¿Cómo así? Hello. Usted viejito, yo también. Por eso se llamó el hijo, ¿qué? ¿Cómo se llamó el hijo? Isaac. ¿Qué quiere decir? Sonrisa o risa. Ahí está empujando a la viejita. Y empuje, y empuje, y blup, salió. Isaac. Veinte años después, el niño ya hace sus lagartijas, la portación, tiene su barbita. Y le dice Dios, al único ese que tú amas, al de la promesa, ve y sacrificalo. Heme aquí, eme aquí, eme aquí, eme aquí, siempre, eme aquí. Nos llaman a las nueve de la mañana, que estemos aquí en la iglesia para las nueve y media, para servir al Señor, eme aquí. Nos llaman al trabajo para estar ahí a cinco de la mañana, eme aquí, si no, no nos escorren. Nos llaman Jesús a hacer su voluntad y vean qué rápido el viejito, el mismo preparó el asno, el mismo cortó la leña, el mismo preparó el cuchillo. Porque todo se hace rápido y no le dijo la esposa, vámonos de volar ya. Agarra a los dos siervos, vámonos. Cuando hay que hacer la voluntad de Dios, lo hacemos. Heme aquí, envíame a mí. Así hacen los ricos su trabajo. Lo que hay que hacer, listo. Y si Dios es el gobernador celestial, sí, Señor, aquí estamos, sus siervos. Unos fuertes trabajos, formas de ver la historia. ¿Qué ve la de los padres, de los ojos de Abraham? ¿Se puede ver de los ojos de Isaac? Dios no te quiere tentar porque dice la Biblia que Dios no tienta, Él no tienta nada. ¿Qué es el diablo? Tentaciones vienen por nuestra carne, por la concupiscencia que traemos cada uno de nosotros ya en lo que es carne. Pero Dios prueba. Ahí en el trabajo te dieron dos veces el cheque. ¿Qué vas a decir? Oh, praise the Lord. Gloria al Señor, me dieron dos cheques. No, 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 no. Así no. Eso se llama una prueba del Señor. Señor, encontraste por ahí tirada una billetera que tiene muchos dolaritos. Gracias, Señor. No, 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 es que como para ti. Te estoy probando a ver si tú vas a devolver esa billetera. ¿Me explico? Que estás echándole gasolina al carro y del otro carro a la isla, muchachas con los ojitos. Y ahí sigue, dame tu teléfono. No. Eso es prueba del Señor. Porque cuando nosotros pasamos por las pruebas Y aprobamos las pruebas Con un A plus Cada prueba nos lleva a una mayor bendición de Dios Porque no leí el último versículo Que dice que después de esto Dios lo bendijo Con tantas bendiciones Y Dios le gusta aprobarte A ti y a mí No tentación, no es tentación Es prueba Por lo tanto bendito aquel hermano o hermana de la iglesia Que dice o puede decir en su pensamiento Esto es prueba de Dios Esto no es natural Me vino de repente Y yo voy a creer que Dios va a proveer Y dijo que dijo Abraham en su fe Abraham creyó a Dios Y él dijo a los siervos Este muchacho y yo Vamos a regresar juntos No sé lo que vaya a pasar allá Pero yo lo voy a degollar Y Dios lo puede resucitar Pero que regresamos juntos Regresamos porque Dios dijo que por medio de él Se tiene que casar Tiene que tener hijos Y voy a tener tantos como los que están en la estrella En las estrellas en el cielo Él creyó a Dios Dice la palabra de Dios Y creyó también en ese corderito Que estaba ahí con Con Esos grandes cuernos Trabados en un zarzal De espinos Dice la Biblia que Abraham tomó ese cuchillo Cuando no degolló a su hijo Dios le detuvo la mano Y tomó y lo puso en el lugar de su hijo Y murió con una corona de espinas En el mismo lugar Donde miles de años después Jesucristo iría a morir con corona de espinas Como el Cordero de Dios Quien quita el pecado del mundo Y su sangre salió de esta cruz Y tocó el altar Ese hermoso arca El propiciatorio Que cubría el arca del pacto Hermanos y hermanas Con razón dice Romanos Que pues diremos que halló a Abraham Nuestro padre según la carne Porque si Abraham fue justificado por las horas Tiene mucho de que actarse Gloriarse delante de Dios Pero que dice la Biblia Creyó a Abraham a Dios Y cuando él creyó Dios Se lo atribuyó Se lo contó Se lo imputó Todo por justicia Cuando entendemos esto Entendemos que Dios mismo Se proveerá Un Cordero Tres preguntas ¿Quién provee? Dios ¿No tú? ¿No tú? No tu educación No el dinero que tienes En la cuenta bancaria No la buena suerte Que te encontró aquí Con esta persona Y pudiste hacer negocio Dios provee Dios provee ¿Y qué es lo que Dios provee? Dios se provee A sí mismo ¿Y eso qué significa para ti? Para mí ¿Qué ha logrado eso para nosotros? Salvación Dice la palabra del Señor ¿Quién provee? ¿Quién provee? Hablemos de Dios Ay hermanos Pónganse cinturón Vamos a ir profundo En el principio En el principio Creó Dios Hebreo Elohim Im Hace el del sustantivo plural Él Él quiere decir poderoso Elohim Quiere decir poderoso Elohim Hagamos ¿A quién le está hablando? Plural Le está hablando Elohim Plural Al otro Él Hagamos al hombre A nuestra Imagen conforme a nuestra Semejanza Estamos hablando de una pluralidad En el principio Era el verbo Dice Juan 1 Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Este que es Dios Estuvo en el principio Con Dios Así que hablemos del principio No hay humanos No hay planeta No hay universo No hay negro No hay espacio No hay ángeles No hay Nueva Jerusalén No hay cielo Solamente existe Luz Inaccesible Lo que te vas acercando Más y más Al centro de esta luz Ves un fulgor Inaccesiblemente Lleno de luz Y de repente Y de repente Esa luz Son dos Y se meten en una Son uno Y son separados Y son uno Luz inaccesible Dios Dios Sin principio Sin fin Dios Eterno Majestuoso Luz Dios El verbo Que es lo que ejecuta La voluntad En inglés Dicen The word Logos En español Es más que la palabra Word Es el Verbo Que es la palabra En acción Lo que ejecuta La voluntad El verbo Estaba con Dios Y el verbo Era Dios Entonces con este pensamiento Hablemos un poco más De Dios ¿Cómo es que Dios En comunidad Se habla A sí mismo? Aquí en el libro De Hebreos Capítulo 1 Más del Hijo Dice Dios Tu trono Oh Dios Tu trono Oh Dios Por el siglo Del siglo Cetro de equidad Es el cetro De tu reino Has amado La justicia Aborrecido De la maldad Por lo cual Te ungió Dios A ti Dios El Dios Tuyo Y tú Dios De él Con óleo De alegría Más que a sus compañeros Y que más dijo Dios Del hijo De Dios Y tú Oh Señor ¿Cómo es que Dios Le habla a Dios? ¿Cómo es que Él Le habla a Él? Dice Dios Le dice Jehová Le dice Elohim Le dice Adonai Señor Tú Adonai Tú Señor En el principio Fundaste La tierra Esto es un hermoso Misterio Entender Quién es este Dios Y entre la pluralidad De personas Tenemos La unidad La esencia De Deidad Cuando dice En las palabras Más santas De todo el antiguo Testamento De Deuteronomio Capítulo 6 Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Dígalo conmigo Jehová Uno Uno Es Uno Es Uno Es No adoramos Tres dioses Que hay Un Dios Que es padre Un Dios Que es espíritu Un Dios Que es el hijo No Adoramos Una esencia Una pluralidad De personas Una pluralidad De centros De conciencia Es plural Hagamos A nuestra El hombre es como uno de nosotros Conociendo el bien y el mal Existe pluralidad Centros de conciencia A parte distinta Una de la otra Que comparten Una esencia Divina Igual Y es esa esencia Divina Igual La que denominamos Dios La deidad Esa deidad Que se compone De inmortal No No muere De eternidad A eternidad No tienen principio No tienen fin Omniscientes Todos lo saben De igual manera Omnisapientes Todos lo conocen Todopoderosos Todos lo pueden Y este Jehová Ya ve Dios Es uno Y no compartiré Mi gloria con otro Dice Isaías Este Dios Que es uno Cristo Aquí en la tierra Dijo Mira Juan 10 Yo y el padre Uno Somos Yo Y el padre Conciencia Centros de conciencia Aparte No mi voluntad Sino tu voluntad Sea hecha Centros de conciencia Distinta Que son Igual En unidad Eternidad Inmortalidad Omnisapiencia Omnipotencia Porque en Cristo Habita corporalmente Toda la plenitud De la divinidad De la deidad Cristo No es Inferior Al padre Ni el padre Es inferior Al hijo Vamos a ver esto De hecho En este momento Quien es Cristo En correspondencia Con el padre La biblia dice En colosenses 1 15 Que Cristo Jesús Es la imagen Del Dios Invisible Lo que es Invisible De Dios Se refleja En Cristo Para que podamos Entender Quien es Dios Conocemos A Cristo Él es La imagen Del Dios Vivo Que quiere decir Que él Irradia La imagen Y si es Imagen De la imagen Dios Padre Es imagen Del hijo Los espejos Que se reflejan Con toda su Gran eficiencia Y rascando Jesús Dice la biblia Hebreos 1 3 Es el Resplandor De la gloria Del padre Lo que irradia De gloria Del padre Es el hijo Él es el Resplandor De la gloria No lo pensemos Ahorita Como el Barbudo Que conocemos De 33 años No Antes de su Encarnación Era espíritu Vivía como Espíritu En espíritu Con Dios Es la imagen Misma De su sustancia Tanto que Cristo dijo Felipe Si me has Visto a mí Has visto Al padre Juan capítulo 14 Versículo 9 Entonces entendemos Cuando queremos Entender el sacrificio De lo que se está Haciendo sacrificado Que es nadie más Y nadie menos Hijo de hombre E hijo De Dios ¿Qué significa Hijo de Dios? Ese es un gran Pensamiento Nuestro primer Anciano Porque hijo Hijo de Dios No quiere decir Llegó después De Dios Es menor Que Dios No tiene Tanto conocimiento Como Dios Creció un poquito Como Dios O como dicen Algunas Religiones Que Dios Padre Tuvo sexo Con Dios Madre Y de Dios Madre Salió Dios Hijo Los mormones Enseñan eso Otras tendencias Que dicen Que Dios Padre Estuvo solo En toda la eternidad Y de él mismo Sacó Metió su mano Y sacó Y luego formó A Dios Hijo Hijo de Dios Simboliza Hacerse Igual A Dios O Dios Mismo Dice la Biblia Aquí Jesús respondió Mi padre Trabaja hasta ahora Y yo trabajo Con mi padre Y cuando los judíos Escucharon eso Ahí en el libro De Juan 5 Quisieron matarlo No solo porque Jesús sanaba A la gente En el día del sábado Y decían Que lo estaba Quebrantando Sino porque También dijo Que Dios Era su propio Padre Haciéndose Igual A Dios Juan 5 17 Ellos lo Entendieron De hecho Cuando Jesús Le hicieron la pregunta Dinos Tú eres el Mesías Eres el Hijo de Dios Y le respondió Así es Tú lo dijiste Se rompen Aquí Dije ¿A qué más hay que escuchar? Igual A Dios Quiero hacer una pregunta Tú que estás estudiando Este versículo Bíblico Conmigo Tú tienes un hijo Tu hijo Es igual a ti Porque para hacer La misma Imagen Tiene que ser Igual Tamaño Pelo Barbita Vestido Otro Igual Dos De lo mismo Pero no Nuestros hijos Son más pequeñitos Y luego van creciendo Y no saben mucho Y así la vive No trasplantemos Esa idea Con la relación Entre Dios Padre Y Dios Hijo Dios Hijo de Dios Quiere decir Ser igual A Dios Los judíos Entendieron eso Y fue por eso Que Cristo Murió En la cruz Tanto Que también El mismo Satanás Lo entiende Cuando Cristo Fue tentado Ahí en el libro Mateo Capítulo 4 Dice Si eres el hijo De Dios Si eres el hijo De Dios Jesús Un momentito Como que soy el hijo De Dios A ver Está escrito No tentarás Al Señor Tu Dios Me estás tentando A mí Hijo de Dios Quiere decir Señor Tu Dios Adonai Elohim Wow hermanos y hermanas Cuando entendemos La realidad De quien es Dios Ahora entendemos El gran sacrificio Que Dios dio Por nosotros Porque ahora Que es lo que Él provee Dios se proveerá A sí mismo De cordero Como es que Dios Ofreció este cordero Él lo proveyó Que quiere decir Proveer Bueno Viene de dos palabras Pro Viene Quiere decir Pro Hacia adelante Viene De ver Es decir Dios Prevé Dios se levanta Como el papá Que levanta a su hijo Ahí en las olas Ahí de Cancún Mañana salimos Mañana salimos Para Cancún No no es por nosotros Salimos para Cancún De hecho Esta madrugada Salimos Ahí está el papá Ahí con mi hijita Y la voy a levantar Cuando vienen las horas La voy a levantar Y yo puedo ver Que ola viene Yo puedo ver Hacia el frente La niña Pero yo la cuido Y así Dios ve Lo que viene mañana Y pasado mañana Y hasta el fin del mundo Y por el resto De la eternidad Y Dios El que Dios el que Prevé Prove Cuanto decimos Amén Dios vio tu mañana Y así Y Dios Prove Hoy Para tu mañana Nosotros Obtenemos La provisión De Dios Y Dios Recibe La honra Y la gloria De nuestros labios Gloria Por eso A mi me fascina Venir a la iglesia Aquí está el hermano Jesús Lo quiero mucho Habemos algunos De nosotros Que hacemos Lo mismo Que hace el hermano Jesús Lo primero Que hacemos Al entrar Del santuario Nosotros Recibimos De él La sustancia Y Dios Agarra De nosotros La reputación La honra La gloria La merece El que Prevé Y provee Y nosotros Que recibimos Solamente decimos Thank you very much Y no Yo vengo aquí Y la semana Que viene Porque vengo Otra vez Tempranito Con diezmo Y ofrenda Gratitud Y alabanza Porque hay un Dios Poderoso Rescató la vida Hermanos Saliendo de aquí Tuve un estudio Bíblico El jueves De noche Aquí en Moreno Valley Regresando a la casa Hablando con mi esposo Justo sobre el estudio Bíblico Aquí donde está La Best Buy Aquí en la autopista Yendo para Jemen Y se mete Habemos dos carros Aquí Y se mete un carro Entre los dos Yo pensé Que se me fue Aquí se acabó Todo Por milagro Estoy aquí hermanos No sé qué me pasa Últimamente Que puro milagro Milagro Pero bueno Recibimos la protección Él recibe La gloria Y estamos adictos A darle gloria De gloria En gloria De gloria En gloria Porque sabemos Que el que se hace Responsable Es él Gloria al Señor Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio su hijo Unigénito ¿Qué quiere decir Hijo unigénito? Porque Porque si la palabra El verbo Es Dios Y si Jesús Es igual a Dios Dos iguales Entonces ¿Qué significa Que él Salió De o fue Fue Progenitado Fue el unigénito Hijo De Dios Isaías dice Que Dios Estira Los cielos Como una carpa Donde vive Para él Un día Son como mil años Y mil años Son como un día Es decir Dios habita Fuera del tiempo Él habita En la eternidad Un día Como mil años Mil años Como un día No hay tiempo Para Dios Pero cuando Él introduce En el cumplimiento Del tiempo Gálatas 4 Cuando se cumplió El tiempo Dentro de la carpa Donde habitamos Nosotros Dios En el cumplimiento Del tiempo Dios Entró En la carpa Nos visitó ¿A cuál De los ángeles Dije yo jamás Hoy Yo seré Por ti padre Y tú serás Por mi hijo Yo te engendré Hoy ¿Qué quiere decir Hoy? Que Dios Entró En el tiempo Y es cuando Dios Entra En el tiempo Que Dios Mismo dice Por lo tanto Cuando entra En el mundo Dice Jesús Sacrificio Y ofrenda No quisiste Mas un cuerpo Me has Preparado Voy a la tierra A ser tu voluntad Oh Dios Cuando trae a su hijo Al mundo Él dice Ángeles Adórenle Hermanos y hermanas Lo que simboliza Significa esto Es que el hijo De Dios Se convierte En hijo Cuando el padre Se convierte En padre Antes Dios No se llamaba Padre e hijo Se decían Dios Y Dios Pero cuando Entra a rescatarnos Como oveja Dice He aquí Este es mi hijo Amado Dios Ciento por ciento Hombre Por lo tanto Dice la Biblia Grande Es el misterio De la piedad Dios Se hizo Carne Dios Se manifestó En carne Y la palabra De Dios Dice Y llamará Su nombre Emano Con nosotros Él Pues Dios Igual a Dios Porque para hacer Un sacrificio Y para ser Un Sacerdote Tiene que ser Igual A ambas Partes Tiene que ser Igual A Dios Y tiene que ser Igual Al hombre Y solamente Uno Puede hacer Eso Ese es Jesucristo El hijo De Dios Cuanto decimos Amén Este es el Cordero de Dios Quien quita El pecado Del mundo Cuando le dijo Su padre Padre No mi voluntad Sea hecha Mas tu Voluntad Sea hecha Y que dijo Dios padre Yo estoy En mi hijo Yo estoy En Cristo Reconciliando Al mundo Conmigo Nosotros Le amamos A él Porque Él Primero Nos amó A nosotros Se cuenta Una historia Se llamó La rebelión De Boxer En los tiempos De la China En el año 1900 Ya hace 120 y pico De años Llegaron ahí Este tipo De comunista Chino Que va en contra Del cristianismo Entró Y encontró Creyentes Adorando a Dios En la iglesia Agarraron la cruz De arriba La pusieron En el piso Y sacaron A todos Con metralleta Y dijeron El que no pisa Esta cruz Lo fusilamos El primero Que salió De la iglesia Fue el pastor Y él la pisó Luego los ancianos Ellos la pisaron Pero la directora De jóvenes Una jovencita china Miró la cruz Miró la metralleta Y ella dijo Yo no puedo pisarla Las llevaron Ante una pared Y la fusilaron Después de ella Cada miembro Fue fusilado Y regresó El pastor Con los ancianos Y no la pisaron Hermanos y hermanas Escuchen bien Cuando entendemos Que en la cruz El que murió Es Dios Que Dios Te ama más Que se ama A sí mismo Nosotros Podemos decir También lo mismo Nosotros Le amamos A él más Que a nosotros Mismos Esta Es la historia De lo que nos enseña Génesis 22 Y si tú quieres Entrar en esa relación Con Cristo Puedes comenzarla Ahora Él Te ama No importa Lo que hagas hecho Él no toma más En cuenta tus pecados Él los expió En la cruz Pero si tú Estás aquí ahora Estás viendo esto Aquí por internet Puedes tener Completa seguridad Y confianza Dios te quiere salvar Y Dios Quiere proveer Para ti Y si él Ya proveyó A Jesús No proveerá Todo lo que tú Necesitas Financieramente Relacionalmente Psicológicamente Emocionalmente Si ya entregó A Cristo Que no va a escatimar Dios Por ti Deja que Dios Te ame Y comienza Una vida De hermosa Hermosa aventura Al lado de Jehová Tu gran pastor Vamos a ponernos De pie Para hacer la última Oración Amante Padre Celestial Delante de tu presencia Señor Terminamos este servicio Con gratitud Con alabanza Porque salimos De este lugar Enamorados Por alguien Que nos amó Eternamente Primero Hemos entendido Señor Que tú Te has amado En vuestra Pluralidad Comunidad Con un amor Eterno Pero que decidiste Amarnos tanto Porque de tal Manera Que tú Nos amaste Más De lo que te amas A ustedes mismos Quienes somos Nosotros Somos nada Estamos aquí Temporalmente 80, 90 años Y ya Pero en el que Estamos vivos Que sea el cielo Testigo Que hemos sido Amados Y que te amamos Y queremos Guardar tus Mandamientos Queremos Seguirte Donde quiera Tú nos guieres Bendito sea Señor Por tu amor Y por tu bondad Despídenos ahora En tu presencia Bendice El segundo servicio De la escuela sabática Que ahorita se va a tener En tu santo nombre Amén Hermanos No vamos a cantar Ahorita el último himno Ya fue el tiempo Quedamos así despedidos Dios los bendiga Feliz sábado Ahorita vamos a la escuela sabática Feliz sábado